¡Sigue el dominio de los contendientes en la lucha por los lingotes de oro! Solo un representante del equipo de los famosos ha logrado ganar Carlos Valderas. A continuación, por los famosos Norma Palafox y por los contendientes Andrea Neri. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya se vienen Andrea Neri y Norma Palafox. Están debutando el día de hoy en este circuito. ¿Quién se llevará los lingotes de oro el día de hoy? Nos puede conseguir en las redes sociales como arroba Hexatlón Estados Unidos. Y en el debate, en la conversación, en la opinión que siempre se genera en las redes sociales pueden utilizar el hashtag Hexatlón E-E-U-U. Hashtag Team Famosos. Hashtag Team Contendientes. Ya viene sacando una ventaja Norma Palafox, pero no le pierde pisada a Andrea Neri. ¡Más muy bien! ¡Eso! ¡Vámonos! Mexicana, nacida en Chicago. Su mamá mexicana, su padre americano, la señora Elizabeth. En sintonía, apoyando a su hija, la menor. La de 19 años en esta quinta temporada. Vamos a ver quién llega primero a la zona de la puntería. Llegan a la misma vez. Ya organizan las monedas. Lanzan las dos. Fallan. Fallan en el segundo tiro también. Estuvo cerca Norma. ¡Una para cada una! Están empatadas en la puntería. ¡Atención! Viene Andrea Neri. Viene Norma Palafax. Falla Andrea. Vuelven a fallar. Viene Norma. Falla. ¡Vamos, vamos, vamos para abajo! Ya Norma en la lucha por los ningotes de oro, el día, el primer día en el que estuvimos en este circuito, ganó 10 mil dólares. Ese día estaba valorado por 10 mil para los famosos. ¡Le queda uno, Andrea! Le lanza Norma. Le quedan dos. Igual, igual, chiquilla, igual, chiquilla. Va a lanzar Andrea. ¡Y Andrea Neriho! ¡Continúa! En la lucha por el ningote de oro se despide Norma Palafox. ¡Y sigue siendo Carlos Valdera el único representante del equipo de los famosos! Las que ganen, intentan ver. O sea, apenas vi que se me iba para acá, luego lo hago ajustas. Y súper bien que me dijeran el que escuché el arco, ajusta del papi y ahí de una. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Adiós! O sea, el circuito, la verdad, ni me cansé. No. Aquí hasta se da una maravilla. Al final, el último que tiré, lo sentí, es que no es... Bueno, para mí sentía que no era... Así era como un poquitito, porque se hacía para acá, pues... Se estaba pegando muy recto y me pegaban en la orillita del lado. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina